Bueno, yo conocí el programa hace tres años, tengo negocio, bueno, y disponía, tengo una hija de 16, así que era momento de retomar mi vida donde la había dejado. Así que bueno, retomé este año y la verdad, muy linda experiencia, con muchas expectativas. Todo este preingreso, o sea, te brinda muchos conocimientos, aprendes un montón, y bueno, nos preparan para este nuevo gran paso. ¿Y cuál fue la carrera que elegiste? Psicopedagogía, psicopedagogía, sí. La verdad que me gusta mucho todo lo que es estar con gente, ayudar, y bueno, así que ese es el motivo de mi carrera. ¿Y cómo viviste esta preparación, los encuentros con los compañeros que también están en el mismo camino que vos? Sí, muy lindo, muy lindo. Como te decía, mucho aprendizaje, aprender, porque había muchas cosas que quedaron pendientes, o sea, deje en tercer año el tema de manejar una computadora, como insertarte a la sociedad esta universitaria, que es fundamental tener conocimientos. Así que bueno, este preingreso fue parte de eso, aprender a manejarnos, aprender también a hablar correctamente, a escribir, que por ahí uno comete muchos errores, así que sí, sí, con muchas expectativas. ¿Qué esperás para el año que viene? Bueno, nos decís que tenés muchas expectativas, pero ¿cómo pensás que va a ser? Bueno, al 100%, enfocarse mucho, adiós, gracias, dispongo del tiempo para poder estudiar, que es fundamental el apoyo de la familia, y bueno, sí, al 100%, al 100%, y bueno, con muchas expectativas, con muchas expectativas. Y bueno, decirles a todos que pueden, que es una experiencia maravillosa, que se puede y que retomen donde dejaron. Es algo pendiente con uno mismo, ¿no? Es eso, es lo que me pasó, retomé mi vida donde la había dejado.